Hola, ¿de qué parte me llamas? Desde Santiago, Navarrete. Adelante, Navarrete. Un programa excelente. Gracias. Cuéntame. Tengo una preguntita. Esposo de residente. Fecha de prioridad, abril 2021. Seis pasos aprobados en septiembre 2022. Me llegó un mensaje al final del mes pasado, el 30 de abril. ¿Qué quiere decir y para cuándo cita? Eso quiere decir que tu caso está completo desde X fecha en el Centro Nacional de Visa, que no venda nada, que todo está bien, que es simplemente esperar su cita, que le va a llegar en dos meses o le va a llegar este correo una vez más. Usted tendrá cita para final de año o principio del próximo, hermano.